¿Dicen quién se encuentra, por favor? ¿Está Barca? Presente. ¿Alvarado Cabrera? Presente. ¿Bautista García? Presente. ¿Corona Mesa? Presente. ¿Esquivel Cisneros? Presente. ¿Esquivel Ruiz? Presente. ¿García Blas? Presente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿García Gallegos? Presente. ¿García Sánchez? Buenas tardes, presente, maestra. Hola, buenas tardes. ¿Gómez Baldovinos? Presente. ¿Gutierrez Noyola? ¿Gutierrez Noyola? ¿Hernández Chávez? ¿Hernández Chávez? ¿Hernández García? ¿Hernández? ¿Chicos, sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, Hernández García, entonces, tampoco está, ¿verdad? ¿Jonathan Gómez? Presente. ¿Lovato Gatica? Presente. ¿López González? Presente. ¿Lupín Salgado? Presente. ¿Martínez Arevalo? Presente. ¿Matías Jiménez? Presente. ¿Palomar Esarreola? Presente. ¿Lancarte Gómez? Presente. Junso García. Presente. ¿Ramírez Damián? ¿Ramírez Damián? ¿Rodríguez Martínez Rafael? Presente. ¿Rodríguez Martínez Raúl? Presente. ¿Salgado Gutiérrez? Presente. ¿Vargas Martínez? Presente. ¿Ventura Otero? ¿Villapérez? Presente. ¿Villegas Gaona? Presente. ¿Adame Gamiño? Presente. ¿Pintao Ramírez? Presente. ¿Alejo Morales? Presente. ¿Plata Areola? Presente. ¿Ruiz Guerra? Presente. ¿Cortez Avala? Presente. ¿Camacho Pérez? Presente. ¿De la Torre Gaitán? Presente. ¿Silva Mesa? Presente. ¿Acedes Martínez? Presente. ¿Torres Arcos? Presente. Lemus Castro. López García. Arevalo Montaño. Arevalo Montaño. Y Viveros Godínez. Viveros Godínez. ¿No? Ok. ¿Ingenera? ¿Sí? Eh, Gutiérrez. Eh, me comenté este... Ah, perdón. Chao. Chao. Perdón, Willy. Gutiérrez o Bautista, ¿quién habla? Eh, primero fui yo y después Willy, pero no sé si sea para alguna situación. Entré un minutito tarde, pero aquí estoy. Ok, Gutiérrez. ¿Bautista? Me comenta mi compañero Lucero, que tiene problemas con su internet, por el pase de lista. ¿Quién, perdón? Eh, Ramírez Damián. Ah, Ramírez Damián. Uy, pues esperamos que para la próxima clase sí tenga conexión. Eh, disculpe, Ingenier, yo te entro un poco tarde, no sé si sea posible la asistencia o ya no. ¿Hernández qué? Eh, Hernández García, Víctor Manuel. Ok. Gracias. Está bien, chicos. Bueno, eh, vamos con ustedes, bueno, el miércoles pasado no tuvimos clase, y porque era día inábil. Bien, entonces, este, al día siguiente, como ustedes saben, yo tenía que dar la clase con los de la octava sección, sección, perdón, y, eh, ustedes ayer mismo vieron que les dejé el ejercicio 32, entonces no habíamos hecho ni el 30 ni el 31. Bueno, ¿estoy en lo correcto? Sí. Sí, ok, entonces, los vamos a hacer el día de hoy, entonces, por favor, les pido que vayan pasando el ejercicio. Eh, me dicen cuando ya vean, por favor. Ya. Ok, en este caso el ejercicio 30 lo tienen ahí, me dicen, por favor, cuando lo pasen aquí, la única variante que vamos a tener es que la barra D está articulada en sus extremos. De acuerdo, y es todo. Me dicen entonces cuando terminen de pasarlo. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¿Listo? ¿Los demás también ya listos? Sí. 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 Ok, chicos. Entonces, pues bueno, como vemos, es un marco simple, simplemente... Bueno, no, no es simplemente apoyado, es un marco doblemente empotrado con un claro de 400 centímetros y una altura de 300 centímetros. Tenemos las columnas de 30 por 30, una viga de 25 por 50 y una barra D de 20 por 20. En el nodo D tenemos una carga de 5 toneladas y bueno, como les comentaba que la barra D está articulada en sus extremos, que es lo que tenemos aquí. Hay que utilizar un módulo de elasticidad de 1.40... Perdón, de 141.421 toneladas centímetros, las unidades son también toneladas centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, voy a iniciar con las unidades, por si ustedes no las tienen, son toneladas centímetros. Hay que iniciar el nuevo modelo con la malla y en este caso solamente necesito dos mallas en X, una en Y y dos en Z. El claro quedamos que era 400, en Y ponemos 1 y en Z la altura es 300. Una vez que ya tenemos esto, vamos a irnos al plano X, Z. Para poder dibujar, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar de abajo hacia arriba, de izquierda hacia derecha, de abajo hacia arriba y inclinada también de abajo hacia arriba. Una vez que ya tengo el marco o las barreras del marco, ahora me voy a ir a definir el material. El material en este caso se trata de un nuevo material que es de concreto. Lo agregamos y vamos a modificarlo. En este caso, las unidades del módulo de elasticidad son las que tenemos, 141.421, ¿verdad? Toneladas centímetro cuadrado. Nada más para rectificar, sí. Ok. Si tenemos un módulo de elasticidad de 141, ¿cuál es mi resistencia, chicos, del concreto? ¿Sí, chicos? 200. Ok, de 200. Entonces tenemos un esfuerzo en la compresión de punto 2 y se espera de punto 2. Damos ok. Y hay que generar o definir las propiedades de la sección. En este caso nos vamos a frame section y vamos a agregar una nueva propiedad que sea de concreto. Lo primero que va a hacer es una rectangular. Las primeras son las colinas de 30 por 30. Entonces tengo 30 por 30. El material es un concreto de 200 y se trata de una columna, por lo tanto está bien. Pongo ok. Ok. Ahora voy a agregar otra nueva propiedad de concreto también, rectangular, pero esta va a ser una viga. Una viga de 25 por 50, ¿verdad? Sí, 25 por 50. Entonces 50 del peralte, 25 de base, el material que damos queda 200 y se trata de una viga. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora voy a crear una copia de la viga. Crear una copia de la viga y esta va a ser mi barra B, que tiene de dimensión 20 por 20. El material es el mismo y vamos a dejar que se trata de una viga, en este caso. O también lo podemos dejar también como columna, no pasa nada. En este caso no pasaría nada. Vamos a dejarlo ok. Ahora, una vez que ya tengo esto, lo mismo de siempre, nos vamos a crear un logpatter, que sea carga viva, del tipo viva, que el coeficiente en este caso es cero, agregamos el nuevo patrón y nos vamos a ir a seleccionar los nodos para irnos a asignar los nodos y las restricciones en los nodos. Se tratan de empotramientos, entonces restringe en las tres direcciones lineales y en las rotaciones. Aplico, una vez que ya tengo esto, ahora selecciono las columnas o las vigas, lo que ustedes quieran primero. Me voy a ir a asignar, frame, frame section, y voy a elegir la columna de 30 por 30, las dos, aplico. Después, el de la vida, que es 25 por 50, aquí tenemos, y en este caso, la, por último, la barra D, la aplico. Una vez que ya tengo esto, voy a aplicar, en este caso, mi carga nodal, me voy en asignar, join nodes, forces, y voy a agregar 5 toneladas. Aplicar, y ya está aquí mi fuerza aplicada. Hasta aquí, ¿alguien ha tenido alguna duda? No. No, no está. ¿Todos van bien hasta ahí? Sí, todo bien. Sí. ¿Seguros? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a articular la barra D, hay que seleccionarla, pero previo a esto, les quiero comentar que ya habíamos visto esta función, ¿alguien se acuerda dónde estaba? ¿No? Bueno, en este caso, lo que hay que hacer es, nos vamos a seleccionar la barra, nos vamos a ir en asignar, nos vamos a ir a frame, y aquí vamos a elegir la parte que dice release impartial fixity, que es para liberar, en este caso, ya sea si es carga axial, fuerza cortante, en el eje 2, 3, es fuerza torsionante o momento torsionante, y el momento 2, 2, o el momento 3, 3, en este caso, se trata del momento 3, 3, entonces, al inicio, va a tener cero en el momento, y al final, también va a tener cero al final, o sea, vamos a liberarla de momento, solamente va a trabajar a carga axial, entonces, si no hay momento, no hay fuerza cortante, y por lo tanto, solamente estará trabajando a carga axial. Esto previamente ya lo habíamos visto nosotros, y hace memoria cuando vimos una armadura, de las últimas armaduras que les puse de ejemplo, cuando teníamos columna y en la parte de arriba era una, pues, valga, una armadura. Bueno, ya lo recordaron, chicos, y hay un pequeño cambio en esta parte, si ven, estaba completa, y una vez que ya la liberamos, cambia nuestra barra, que previamente también ya lo habíamos visto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quedó claro esto? Maestra, el momento 3, 3, o sea, he visto que varias veces el programa dice momento 1, 2 y 3, me imagino que se refiere como si fuera X, Y, Z, ¿no? Eh, sí. Entonces, 3, 3, ¿en este sí? ¿En este sí? ¿Perdón? Eh, momento 3, 3, ¿no sería alrededor de Z? En el eje local, sí. De la barra. No, sí. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos los ejes locales, si quieren, también acá los pongo en el 3D para que salgan los tres ejes, y vean. Entonces, es con respecto, en este caso, sí es con respecto a Z, pero es el Z local, no el global. El global sería en 2, 2, pero en este caso, por el plano en el que estamos trabajando. Dije, Z, de verdad, es Y. Ay, perdón, perdón, también me fui con la cinta. Este, sería con respecto al eje Y, que sería en este caso, en el local sería el 3, 3 y en el global sería el 2. Bueno, una vez que ya tenemos esto, ahora lo que hay que hacer, pues ya es básicamente lo mismo que siempre hacemos. Seleccionamos toda la viga, perdón, todo el marco, nos vamos a ir a analizar, opciones de análisis, y en este caso en el plano va a tener desplazamientos en X, en Z y rotación en Y. Damos OK. OK. Y una vez que ya tenemos esto, pues ahora lo podemos poner a correr. Recuerden que la modal no la corremos, y corremos. Es el ejercicio 1.30 para ustedes, ¿verdad? Sí. 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 OK, guardamos. Y esta sería nuestra forma deformada por carga muerta. Ahora, por carga viva, que es donde aplicamos la carga, pues obviamente está hacia la derecha, que es hacia donde aplicamos la carga. Por ejemplo, en este caso, los desplazamientos son cero, y también son cero. ¿Alguien que me quiera decir los desplazamientos que van en el nodo B y C? En B, ah. ¿Cuánto, perdón? En el nodo B yo tengo el desplazamiento en 1 igual a 0.0689, en 3 0.0084, y la rotación en 2 da prácticamente cero, porque es 8 por 10 a la menos 5. Ajá. Pues prácticamente tengo los mismos que comentaba su compañera Lupita. En C, ¿alguien más que me diga qué valores tiene? ¿Los mismos? ¿Los mismos? Sí. Varia ligeramente, ¿me pueden decir en cuánto varía? El desplazamiento varía y da 0.0004, el desplazamiento en 3. ¿Qué sería en Z, no? Es que el desplazamiento en 1 no me da igual. El desplazamiento en 3 0.04 y la rotación en 2 me da igual. Ajá. Da prácticamente lo mismo, 0.0684 menos 0.004, que es en Z, y la rotación en Y, en este caso, es 8 por 10 a la menos 5, que prácticamente es 0.00008. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a tener. Ahora, en las reacciones que alguien me vaya comentando, por favor, ¿cuánto le dio la reacción en A? En X, en Z y la rotación, perdón, el momento de empotramiento con respecto a Y. En X, en A me salió menos 0.23, en Z, menos 3.56 y en el momento en Y, menos 37.57. ¿Ok? ¿Alguien más en D? Solo variaría la reacción en X, sería menos 4.77. Ah, no, y el momento también da menos 37.31. Bueno, varía ligeramente ahí el momento de empotramiento con respecto a Y. Bien, entonces, vamos a verlos. Menos 0.23, que era lo que comentaba su compañero, menos 3.56 y menos 37.57 del otro lado, del lado derecho. Vamos a tener menos 4.77, 3.56 y menos 37.31. Bueno, varía por decimales nada más, la que sí varía bastante, pues es en X, pero ambas son negativas, ya saben por qué, teníamos 5 toneladas hacia la derecha, entonces 0.23 y 4.77, si las suman son 5, son negativas, van hacia la izquierda, hay equilibrio. Con respecto a Y, pues también, perdón, con respecto a Z, en este caso tendríamos 3.56 negativo y positivo hacia el equilibrio, y aquí en el momento por la carga que tenemos, que también prácticamente es el mismo. De acuerdo, en este caso, vamos a ver los diagramas, entonces, ahora de carga viva, es una fuerza, es carga axial, ¿de acuerdo? ¿Qué les dan en este caso sus diagramas de carga axial, alguien diferente a los compañeros que ya participaron? Abarca, abarca Reyes, ¿cuánto te dio la columna del lado izquierdo? Abarca, ¿estás por ahí? No está. ¿Sí? ¿Cuánto te dio abarca? Lo puedes escribir. Sí, no sirve tu audio, pero creo que sí contestas, es presente. Abarca, ¿sí tienes el dato, por favor? ¿Sí? 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 Ya parecieron que varios abandonaron la sesión. ¿Alvarado Cabrera? ¿Alvarado Cabrera? Sí. ¿Cuánto te dio? Sí, la barra me dio... 3.56, atención. 3.56, atención, muy bien. Ahora vámonos con Bautista. ¿Cuánto te dio la viga? Bautista. ¿Está Bautista o le quitó la asistencia? Sí. ¿Cuánto te dio? Menos 0.16. ¿La viga? 0.23, ingeniero. ¿0.23? Menos 0.23, está con presión. Ok. Corona, ¿cuánto te da la columna que está del lado derecho? Menos 0.16. Ajá, que también está con presión. Esquivel, Cisneros, ¿cuánto te da la barra D? Es que yo no lo puedo hacer con usted, maestra, se me traba mucho la computadora, pero los hago después. ¿Y en qué paso más? No, o sea, si abro ahorita el tab, se me traba mucho la computadora con la llamada. Esquivel, Ruiz. Menos 5.67. Menos 5.67. Esta compresión prácticamente absorbe toda la fuerza, la barra D. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, para los diagramas de cortante, ¿qué es lo que vamos a tener? El cortante, recuerden, que es el 2.2. Y ahora nos vamos hacia abajo. Torres Arcos, ¿cuánto te da la columna del lado izquierdo? Tú si lo tienes, Vic, sálvanos la... Torres Arcos. ¿No? ¿Quitamos entonces asistencia, chicos? No está Torres. Ok. ¿Acebes? ¿Acebes Martínez? Yo no lo estoy haciendo, ingeniera. Ajá. No lo estoy haciendo, no lo estoy anotando porque tampoco se me traba el SAT cuando lo abro y está en la llamada. ¿Y cómo le hacen en el examen, entonces? ¿Cómo sí los veo cuando están trabajando en el SAT y están aquí en la computadora? Ah, porque aparte me conecto con el teléfono. Pues eso pueden hacer en clases, conectarse con el teléfono y trabajar en SAT. ¿Qué valor te da en el SAT? ¿Silva Mesa? ¿Qué valor te da en el SAT? ¿qué valor te da en el portante en la columna de la izquierda? me acabo de cerrar el zap te lo estoy abriendo otra vez que si me pasa déjelo a ver si se guardó veamos ¿qué pretexto es el más ingenioso chicos? de la torre Gaitán ¿de qué columna maestra? de la izquierda ¿de la izquierda? me da punto 23 27 73 ok punto 23 27 73 y en este caso es positiva la viga camacho camacho ¿estás ahí? no ¿no estás camacho? bueno ¿Cortez Zabala? sí ¿cuánto te da la viga? punto 16 punto 16 ¿qué? 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 ¿Cortez? punto 16 0 84 Ruiz Guerra la columna de la derecha 0.23 12 64 ingeniera sí me comentan que me mencionó pero no tengo internet en mi computadora y tampoco en mi celular me estoy usando los datos ajá ¿pasó algo? sí pues deberían de estar todos en clases haciendo el ejercicio chicos sí estaba preguntando ¿cuál es? ¿lo estás haciendo camacho? sí de hecho me estoy conectando a otra computadora a ver si me agarra de ahí pero te había preguntado específicamente te había tocado que si cuánto daba la columna del lado me parece o la viga del lado izquierdo la viga ¿cuánto daba en el diagrama de cortante? pero ¿me puedes decir cuánto da en la barra de el cortante? y se nos fue ok quedamos que Ruiz ya me dijo plata reola la barra de ¿cuánto nos da? plata reola ya regresé otra vez plata reola no no está ok alejo morales ¿cuánto da la barra de cero maestra? ¿pero nada de cero? ya he contestado ahorita te vuelvo a preguntar vale en este caso obviamente pues da cero les acabé de decir que cuando tenemos una barra en este caso articulada solamente va a haber carga axial no vamos a tener cortante ahora camacho si quieres de nuevo tu asistencia vuelveme a decir cuánto da el momento en la parte superior e inferior de la columna izquierda camacho ¿estás ahí? ok pues me paso a la siguiente persona eh Vitao ingeniera dígame la misma pregunta solamente lo está haciendo García ¿verdad García? ingeniera ok pinta uno nos da Adame Adame Gamiño tampoco está Adame Gamiño y llegas Gaona el momento ¿verdad? ajá el momento al inicio y al final de la columna izquierda es 37.57 y 32.26 ok nos dice su compañera que es 37.qué yo tengo 57 ajá vamos a verlo bueno yo tengo yo tengo 32. ah sí decías 32.27 ¿verdad? sí 37.57 ok nos pasamos con Villa Pérez sí maestro la viga ¿cuánto nos da? la viga me da de menos 32.26 y menos 32.26 y 32.07 una compresión y otra tensión bueno sí en este caso no 32.26 y 32.07 ok recuerden que estas no están a compresión ni nada estos son Vargas Martínez Vargas Martínez la columna de la derecha ajá a ver me da me da 37.307 en un extremo y en el otro de 32 menos 32.072 37.32 y 32.07 ok muy bien se han salvado salgado Rodríguez Martínez y ahorita en el otro ejercicio ok chicos alguna duda hasta aquí y pues obviamente la barra D no tiene momento porque lo liberamos obviamente le pusimos que era cero y cero de acuerdo ahora el siguiente ejercicio que es el ejercicio 31 para que realicen lo pongo aquí lo van pasando por favor analizar el marco mostrado en la siguiente figura utilizar un módulo de elasticidad de 158 por 10 a las 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado las unidades son kilogramos y centímetros y tenemos esto de acuerdo en este caso en el apoyo A tenemos un apoyo fijo en C también es uno fijo en B está libre D es un empotramiento tenemos a lo largo de la carga A y B una carga uniformemente distribuida de 7 toneladas sobre metro y tenemos un claro de 3 3.5 metros y 4.5 la altura total 5 metros se podría decir que las columnas perdón que las vigas A y B es de 25 por 50 y la columna en C es de 25 por 50 perdón 25 por 40 el material es 1.58 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado las unidades en este caso son kilogramos y centímetros de acuerdo chicos entonces en este caso nos vamos a ir a SAP vamos a crear bueno vamos a cambiar primero antes de todo las unidades kilogramos centímetro ahora sí me voy a crear un nuevo modelo kilogramos centímetro las unidades donde en la malla ¿cuántas mallas necesito en X? 3 en Y 1 en Z 2 ¿qué espaciamiento? el primero es 350 en Y es 1 y la altura 5 metros entonces 500 estamos ok nos colocamos en el plano X Z y vamos a dibujar lo primero es la barra A de izquierda a derecha B maestra hay que modificar la malla porque el C está en 4.50 sí muy cierto entonces borro la solamente quedó la la barra A y voy a editar la información gracias por recordarme en este caso está a 450 ¿verdad? entonces serían 800 ¿sí son 450 o son 400? sí 450 serían 800 y lo demás lo dejo igual gracias por recordarme ahí tenemos la ampliación de C entonces voy a continuar dibujando ahora sí la barra B que tiene 400 y C que tiene 5 metros ¿de acuerdo? ahora en este caso hay que definir el material ya sabemos que hay que agregar un nuevo material agregar un nuevo material de concreto en este caso lo modificamos y vamos a tener una compresión ¿de cuánto? 250 si tenemos un módulo de elasticidad de 158 mil kilogramos sobre centímetro cuadrado 250 y 250 ¿verdad? tenemos ok y ok ahora nos vamos a ir a definir section properties frame section y vamos a agregar las dos secciones que tenemos agregamos una nueva propiedad que sea de concreto y el concreto la primera es la vida la vida ¿qué dimensiones tiene? es de 25 por 50 entonces 50 25 el material es un acero perdón un concreto de 250 y se trata de la vida estamos ok ahora en este caso vamos a agregar una copia de esta propiedad y es la columna en este caso de 25 por 40 entonces tendremos 40 por 25 el material es 250 y en este caso se trata de una columna tenemos ok y ok son solamente dos secciones y nos vamos a ir a definir los patterns hacemos carga viva del tipo viva agregamos la nueva propiedad y ok ahora recuerden que teníamos dos apoyos fijos en A y en C entonces en este caso nos vamos a ir a asignar join restrain y vamos a poner los fijos los aplicamos restringen solamente en las tres direcciones lineales y colocamos un empotramiento en la columna en la parte inferior que restringe las tres lineales y las tres rotacionales una vez que ya tenemos esto si quieren seleccionamos las vigas nos vamos a ir a asignar frame frame section y nos vamos a la viga de 25 por 50 aplicamos y para las columnas en este caso 25 por 40 aplicamos una vez que ya tenemos esto también volvemos a seleccionar nuestras vigas nos vamos a ir a asignar frame loads distribuidas y en este caso cuánto es lo que voy a tener que poner si tengo 7 toneladas sobre el metro cuál sería mi carga uniformemente distribuida serían 70 kilogramos por centímetro aplico y aquí tengo mi carga si tienen alguna duda sobre la conversión recuerden que podemos irnos a tonelada metro y aquí tenemos que son 7 toneladas metro regreso a kilogramos centímetro y que otra cosa me falta hacer chicos es todo ¿no? ahora me falta bueno otra de las cosas que tenemos que hacer es seleccionar el marco nos vamos a ir a analizar opciones de análisis digo que es un marco plano entonces tiene desplazamiento en X Z y rotación en Y ok y hay que correrlo en este caso el modal lo quitamos que lo corra y guardamos como 1.31 vamos en guardar y vámonos primero con los desplazamientos por carga viva ahora en este caso sabemos que los desplazamientos en D son 0 y que desplazamiento voy a tener en el apoyo fijo ahora la pregunta es para Salgado Gutiérrez me quedé atrás maestro no 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 en qué va Salgado me quedé en la asignación de vigas entonces ahí lo que haces de lo demás es que bueno pues para mí es rápido entonces hago lo que puedo ok de igual forma chicos si alguien va quedándose me pueden ir diciendo maestra espere un poco y puedo esperarlos si sienten que voy muy rápido entonces Salgado espero a que lo termines y te hago enseguida la pregunta si no le quitaría la asistencia Rodríguez Martínez Raúl ha llegado su momento chicos si maestra que quiere que le diga el desplazamiento que tienes en el apoyo fijo del lado izquierdo solamente es un desplazamiento que desplazamiento sería pues no hay es cero me sale 1.59 a la 07 y cero no tienes ni siquiera rotación no en R2 en me sale .59 1.59 ok .59 dice su compañero veamos en este caso la rotación es de 0.0016 hay que ver qué es lo que estás haciendo ahí primero es Raúl o Rafael ah Raúl híjole entonces me equivoqué profesora para que lo tengas en cuenta entonces ahora Rafael ¿cuánto te da en B? en el de la derecha ¿verdad? no en el del centro aquí justamente aquí ahí vamos a tener los tres desplazamientos sí sí me salen tres pero en el primero me sale de 4.67 en un 1 en un 3 me sale de 1.10 y R2 de 9.45 ¿qué unidades tienes? kilogramos por metro es kilogramos centímetro ok creo que eso es donde estoy fallando a ver ¿y lo tengo que volver a correr maestra? ya me cambia directo ya lo cambia directo 1.05 el siguiente U3 menos punto 1.102 y en Z R2 punto 0.0095 seguramente tienes por ahí algo mal déjame checarlo maestra porque sí te falta un 0 ¿no? es que según lo que me estás comentando por ejemplo en el desplazamiento en X que es 1 creo que te faltaba un 0 y en Y creo que si ese sí lo mencionaste es bien y en Z también son 0 sí, sí son 3 0 maestra ok bueno entonces no hay ningún error después de el Ramírez Damián ¿llegó? ¿no llegó? ¿era el que tenía problemas con su conexión? ¿no? Alejandro ¿cómo vas? ¿salgado? sí maestra ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es el desplazamiento en C? el desplazamiento en C es en el apoyo de la derecha y solamente debe de haber un desplazamiento ¿cuál es? sería el de la derecha es este tengo solo rotación en dos que es de menos punto cero cero cuatrocientos catorce veamos bueno ahí no alcanzamos a ver muy bien ok salgado se queda tu asistencia ahora Ponceo García ¿cuánto tenemos de reacciones de lado izquierdo? Ponceo García sí maestra ¿esta? sí en la parte superior en la viga ajá en la parte superior de la viga en la derecha ajá medio de menos doscientos sesenta y tres puntos cincuenta y cinco y ocho mil seiscientos cero cinco punto cuarenta y ocho a ver ¿cuánto perdón? menos doscientos sesenta y tres puntos cincuenta y cinco ajá y momento de ocho mil seiscientos seiscientos ¿el momento? ajá punto cuarenta y ocho estamos hablando de la reacción de la izquierda de la viga ajá sí no sería momento ah no perdón sería en zeta ¿cuánto me vuelves a repetir? ocho mil seiscientos cinco punto cuarenta y ocho ok ahorita vemos Blancarte Gómez el que está a la derecha en la viga voy en R2 menos cero punto cero cero cuatrocientos catorce ¿es en verdad? ¿cuánto perdón? menos cero punto cero cero cuatrocientos catorce no, no, no estoy preguntando la reacción en el apoyo cuando le das aquí en show joins y eliges la carga viva ¿cuánto te da en la izquierda? voy izquierda, derecha voy permítame aquí dijo la de joint joint reaction o ajá sí por carga viva sí este en el eje X doscientos cuatro punto noventa y nueve para arriba es doce mil quinientos sesenta y seis punto cincuenta y tres doce mil quinientos ¿qué? sesenta y seis punto cincuenta y tres ok eso es lo que tenemos y ahora nos vamos después de clancarte con palomares arreola compañera ¿estás? palomares ¿estás? no no palomares matías jiménez matías jiménez ¿estás compañera? tampoco Martínez Arevalo presente Martínez Arevalo ¿cuánto tienes en el empotramiento? las reacciones en F1 me sale de cuatrocientos sesenta y ocho ocho punto cincuenta y cuatro F3 de tres mil cuatrocientos ocho de tres mil cuatrocientos ¿qué? no en F1 me sale de cuatrocientos sesenta y ocho punto cincuenta y cuatro ajá el momento en dos me sale de pero también te tiene que dar un uno con respecto a Z F1 F3 y R2 o M2 perdón aparece como M2 ah si F3 me sale de treinta y cuatro mil ochocientos veintisiete punto noventa y nueve y M2 me sale de de setenta y siete mil doscientos noventa y uno punto noventa y cuatro veamos entonces qué es lo que tenemos en joints por carga viva que los tabule del lado derecho su primer compañero me comentó que tenía menos doscientos sesenta y tres punto cincuenta y cinco ochocientos perdón ocho mil seiscientos cinco punto cuarenta y ocho está bien su siguiente compañero me comentaba que tenía dos menos doscientos cuatro punto noventa y nueve y doscientos doce mil quinientos sesenta y seis punto cincuenta y tres también está correcto y finalmente su compañero me comentaba que tenía cuatrocientos sesenta y ocho punto cincuenta y cuatro treinta y cuatro mil ochocientos veintisiete punto noventa y nueve y setecientos setenta y siete mil doscientos noventa y uno punto cuarenta y cuatro también está bien ok chicos Luquín Salgado cargas axiales por favor de las tres barras me sale ¿de cuál? ¿de todas? ajá A, B y C por favor ya para rápido de A me sale menos ocho mil seiscientos cinco punto cuarenta y ocho menos ocho mil este sí ok aquí yo tengo doscientos sesenta y tres es la axial ah que los me tenía mal perdón eh ay que ya ya no este me salió ¿cuánto me dijo? ¿verdad? no ¿cuánto tú me dices? ciento sesenta y tres punto cincuenta y cinco digo doscientos sesenta y tres doscientos sesenta y tres perdón ajá en B ¿cuánto tienes? menos doscientos cuatro punto noventa y nueve ajá ¿en C? y menos ¿qué es? treinta y cuatro mil ochocientos veintisiete punto noventa y nueve ajá que era la reacción del empotramiento R eh más bien sí F3 ok muy bien Luquín ahora López González aquí estoy maestro ajá los cortantes diagramas de cortantes por favor los tres en donde empiezan y donde terminan ajá sí en la barra A me sale de ocho mil seiscientos cinco punto cuarenta y ocho y termina en ochocientos noventa y cuatro punto cincuenta y dos este para la otra es de menos dieciocho mil novecientos treinta y tres punto cuarenta y seis la otra bueno termina en doce mil quinientos sesenta y seis punto cincuenta y tres y este en la C me da nada más un valor bueno aquí nada más aprecha un valor que es de cuatro cuatrocientos sesenta y ocho menos cuatrocientos sesenta y ocho punto cincuenta y cuatro ok que también es el valor de la reacción que ya teníamos previamente y ya para finalizar ehm loba togática está sí aquí estoy eh me puedes dar por favor también pero el diagrama de momento los valores ok inicia en en cinco millón no espérame cincuenta quinientos diez mil quinientos cuarenta y siete punto setenta y cuatro inicia sí y termina en permítame ay es que son cargas muy grandes es en menos en un millón doscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y dos punto noventa y dos en este caso un millón doscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y dos punto noventa y dos ok y en ve vamos a tener al inicio de la viga un momento de un millón cuatrocientos treinta y dos mil y finaliza con cero cuando su compañera nos decía en la barra a en la barra a el momento es prácticamente cero y en este caso para la columna vamos a tener el momento en donde inicia vamos a tener setenta y siete mil doscientos noventa y uno que es en la parte del empotramiento y en la parte superior ciento cincuenta y seis mil novecientos setenta y ocho punto cero seis de acuerdo chicos y es lo que tenemos algunos por aquí se salvaron aquí al centro esperaré la siguiente clase para yo creo que voy a aplicar esta dinámica chicos para ver quién si hace y quién no hace el ejercicio de acuerdo chicos entonces por el día de hoy es todo nos extendimos un poquito pero pues bueno ya vieron cuál era el fin ver si estaban trabajando o no estaban trabajando entonces nos vemos las de clase que estén bien bonita tarde igualmente gracias nos vemos